Aquí no sabemos quién ha sido, según relatos de una parte, lo que pasa es que no estuvimos presentes, relatos de una parte y de otra parte dicen que había gente infiltrada. Era gente infiltrada que se infiltró a golpear a los mismos asambleístas, que dicen, unos dicen que era su propia gente, pero nosotros como asambleístas también repudiamos que una asambleísta electa por su pueblo sea agredida. Tanto aquí o en cualquier parte de Bolivia no puede suceder esto, ¿no? Tiene que haber una investigación profunda. Tiene que haber una investigación parcial para ambos, porque no puede ser que unos cuantos de mirones estén detenidos, pero los agresores lo miraban, los policías, cómo lo agredían, pero por qué no fueron a detenerlo, ¿no? Claramente se ve, ven los asambleístas ahí, sus colegas que no hacen nada tampoco para defenderla. Justamente vemos a varios asambleístas ahí, ¿por qué no sacaron a esas personas y los detuvieron? Hasta el momento, pues si la policía estaba en la gobernación y eso no es ni media cuadra de la gobernación donde ha sido agredida, ahí pues que lo detengan hasta que lleguen algunos policías. Pero no sé, usted ve claramente en los videos que no hacen nada. Aquí hay complicidad de ambas partes, hay complicidad del gobierno, infiltrados, como se dice, porque yo no veo ahí que haya vido la policía como actuar rápidamente con gente que estaba protestando, pero menos con los que estaban agrediendo.